hola 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 muy buenas a todos estamos nuevamente con otro vídeo más estamos con el episodio número 9 de miel replicante en el capítulo pasado y tuvimos que hacer un par de mis de misiones secundarias y también fuimos al bosque de las de las leyendas donde hubo como un monólogo bastante largo la verdad que tenemos que estar leyendo y también hicimos la huerta pero todavía no han crecido no estamos plantando calabazas creo así que vamos a esperar un poco hasta que voy a crecer todo ahora mismo creo que tenemos una misión de ir a ayudar al amigo de jonah creo me parece si no me quiero comprar pero yo había venido para trabajo no no todavía no de medicinal a ver allí hay algo yo creo que hasta acá no había venido todavía no no se puede pescar o algo aunque se puede pescar acá también bueno no sabía bueno y también habíamos ido hasta el pueblo pesquero porque tenemos que encontrar al encargado del puerto o del o de la construcción del puente o algo así que es para hacer como el viaje rápido y eso que no nos vendría nada mal la verdad a ver yo creo que tengo carne ahora no como no quiero hablar de hablar con ésta no tengo yo pensaba que se tenía y ahora llora nos ha pedido una calabaza no la he plantado la calabaza todavía bueno la he plantado pero no la voy a comprar porque para qué la voy a comprar si tenía semillas y ya tenemos la huerta me voy a gastar casi mil de oro que es lo que sale una calabaza 800 creo que sale la calabaza así que prefiero plantarla y esperar un poco y listo ahora tengo que ayudar al amigo de jonah no debe estar en la mansión o no bueno el voz ese que se queda ahí y esto es que miren la cantidad que hay acá por acá pero compañera me ayuda o no pero está pegando desde lejos para es que son demasiados a ver tomen es que son demasiados a ver a ver a ver a ver a ver a ver es que me van a matar como es como si así como si así me van a matar toma mejor voy voy pegando no encima allá allá tengo al voz un libro usado ah que hay ciervos también si que me van a pegar los ciervos también o que que me están pegando también los ciervos espera me quedan cuatro nomás me quedan cuatro espera vamos a matar a este muerto eh donde están estos que pero van a seguir apareciendo infinitamente o que a ver a ver el ciervo tanto me va a sacar o no pero como perdí vida vieron la cantidad de vida que perdí bueno me voy tengo que ir hasta la mansión creo si es que no me equivoco pero por qué salen tantos ahora no lo entiendo a ver cuidado 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 toma y toma pero vamos Kaine cuidado toma muerto este quien queda pero por qué me sacan tanto ahí está vamos con la minita de la vida mira la cantidad que hay antes no había tanto debe ser por la misión o no que hemos obtenido la palabra Pagi Pagi ahí está libro para colorear usado otro más en serio toma espero haberle pegado toma a ver ahí está uno menos nos queda el grandote este bueno quedaba sierra rota me han dado pero que lo voy a matar espero que me haya subido algo de experiencia libro bueno no para allá no voy ven que era para la mansión en algún momento teníamos que llegar a la mansión esta o no si yo les dije en algún momento nos van a llamar a esta mansión y hemos venido varias veces ya tomen pero Kaine pegale no sé por qué se tarda tanto en pegar una seda de araña que seguramente me la van a pedir para alguna misión yo me voy guardando todo y las arañas de acá han desaparecido porque está el NPC este no a ver qué nos dice hemos estado esperándoles caballeros si y por favor por aquí o sea que si vivía gente en la mansión esta pensé que estaba abandonada como había arañas y esas cosas pensé que no vivía nadie a ver me puedo mover ya si oh pero está todo destruido y este que hace a ver pero no era más fácil que fueras así torcido lo tengo que seguir oh pero si camina así sabe cuándo vamos a llegar vamos a llegar más así vamos a ver a ver señor acá espero que sea acá sí acá o si puedo ir más rápido yo mejor esperen aquí por favor bien vamos a esperar está enfermo el amigo de jonah creo menudo coñazo esperar avísame si se asoma alguna sombra vale no te preocupes nosotros te avisamos mientras vamos a investigar un poco está como blanco y negro todo no puedo seguir investigando o algo esta es la cocina espero que no sean fantasmas lo único no pero igual no creo a ver hay otra puerta acá sé que dijo que teníamos que esperar pero es que tenemos que investigar esto no me gusta ni un pelo dice había una puerta ahí a ver en realidad hay varias puertas a ver deberíamos volver dice que sí que ahora volvemos aquí hay un ojo de cerradura con una marca que indica luna luna bien necesitamos una llave o algo me queda una puerta que sería esa de ahí a ver que será no puedo ir más rápido que esto gente es la velocidad permitida y acá indica oscuridad el ojo de la cerradura luna y oscuridad o mejor volvemos ¿no? esa era la cocina este era el comedor ¿no? ¿se puede seguir para este lado? ah pero está cerrado está bloqueado ahí está ¿y hemos llegado justo? ha desaparecido Kaine sabía que era una mala idea una mansión encantada ¿por qué no me hacen nadie caso nunca? no sé no lo sé ha desaparecido Kaine a ver pero es que nos tenemos que ir creo sí o sí de acá a ver ¿por dónde se habrá ido? a ver si hay más puertas por acá no por acá no no creo que haya ido por donde nosotros hemos llegado recién o no lo único que nos queda es seguir investigando las otras zonas bueno por lo menos no puedo pegar así que me puedo defender ¿por acá será? no hay nada a ver dice que por acá hay algo a ver por este lado ¿no? ah no es la puerta no creo que tenga que salir así que seguiré investigando un poco ¿más para el fondo hay más cosas o no? no más para el fondo no había nada ¿no? sí pero que me voy a curar un poco porque mi vida está jodida no más para acá no hay nada ahí vamos a volver para acá y vamos a seguir investigando bien si hay ese percibio de esta zona tiene que haber algo ¿no? chima no me dicen nada a ver la cocina no no está ni en la cocina ni en el comedor espera ahí vi algo acá ¿o no? bueno me habrá parecido han gritado a ver a ver a ver a ver han gritado la única puerta que me queda es esta ha cambiado no tengo no tengo ni idea la verdad puede que sí como que le han salido cuernos ¿no? a ver ¿habrá alguien acá? sí ahora sí me deja es como parece que sufre da un poco de canguelo o canguelo no sé qué es sí vamos caras valientes arriba de esos ánimos bueno lo mismo es como si no fuesen estatuas ¿no? lo mismo también no puedo robar no puedo hacer nada también este y este también es como si dicen sigo petrificados ¿no? pero es que es muy gris la mansión y el ambiente esto gris a ver ahí nos encontramos la estatua de Kainese imagina tutorial obtenido desbloqueo tutorial objetos ocultos a ver una habitación ¿qué es esto? la llave de la luna ¡ah! listo ya tengo la llave de la luna nos faltaría la llave de la oscuridad nomás ¿vamos volver ahora? la llave de la oscuridad para abrir la otra puerta y ya tengo la de la luna para abrir la de la luna era la primera apenas salgo de acá ¿o no? para la izquierda la que estaba enfrente la primera puerta es la de la oscuridad así que bueno vamos para acá esa es la de la luna ya que lo hemos visto antes encima sombras tomen toma alto parry guarda ahí está la palabra otir y esta me y esta me da una gota una gota de defensa lo que sé es que no puedo ni esquivar ni hacer nada acá ya de la luna y acá me tendrá que dar la de oscuridad ¿no? o si han aparecido sombras significa que van a aparecer más o no a ver voy por acá o hay más fuertes por acá ¿no? estrella estrella y oscuridad no hace falta y creo que habrá una con luz ya que hay oscuridad tiene que haber luz y si había luna tiene que haber estrella o esta la a esta la puedo matar fácil así con la magia toma muerta pero por qué hay hay tantos enemigos en la mansión pero acá no veía gente y acá si puedo pasar o no a ver ¿qué llame me dan ahora? ¿este será el amigo? ¿está ciego? parece ¿o no? a ver ¿le tenemos que hablar o algo? ¿has intuito todo eso por mis pisadas? no es difícil una vez que pillas el truco entonces supongo que debería hablarte de mi amiguito solo he oído pisadas de una persona Waze no arrastra los pies por el suelo como un mamífero cualquiera bueno ya basta de chacharas cuéntanos tu historia me llamo Emil soy el dueño de esta mansión bueno el señor de esta mansión entonces ¿eres el que no has el que nos ha estado enviando cartas? ¿cartas? ¿a qué te refieres? ¿qué tal? no hay que hablar no hay que hablar pues claro que no lo sabes resultaría demasiado sencillo no entiendo así no fue él no no os acerquéis ¿cómo dices? lo siento es por mis ojos si miro a alguien se convierte en piedra por eso llevo siempre esta venda quedó tan interesante nunca había oído hablar de algo así o sea que las estatus del jardín son por culpa de él en cualquier caso supongo que mi mayor no sabrá más sobre las cartas que recibisteis esta llave puede abrir todas las puertas de la mansión así que estaré encantado de no por favor no te preocupes podemos ir por nuestra cuenta ah entiendo en ese caso aquí tenés la llave los aposentos del mayordomo están al final de la mansión dejad al menos que os dé un mapa este sitio es enorme no quiero que os perdáis mapa de la mansión la llave de estrella ah la de estrella y la de oscuridad que o sea que es como a ver al menos ya nos han dado el mapa lo estoy viendo acá la de estrella era esta ¿no? si me equivoco o usado la llave de estrella a ver son habitaciones eh justo ¿qué es eso? un mayordomo o al menos lo parecía sabía que era una trampa maldita y brillante intuición o sea que no es un un mayordomo pero ¿qué son entonces? no entiendo alguien no sé qué alguien le está pidiendo ayuda pero ¿quién? no no será no será Kaine ¿no? a ver otra habitación seguramente va a ser la última pero voy a revisar todas por las dudas que haya algo son seis en total de los costados alguien está gritando a ver ¿se puede pasar? hay hay alguien acá ah que son sombras toma no 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 espera espera que nos van a matar recuperate ahí está un diccionario y no sé qué más hay una cantidad de sangre que va quedando de las sombras ¿pero qué son las sombras? para que hay gente de tanta sangre ¿o no? oh araña toma me quedan dos habitaciones la del mayordomo es la última voy a ir para la de la derecha y después para la izquierda y después para la última hay algo a ver ¿qué es esto? sangre los gritos que dan vamos vámonos tengo que comprar más plantas medicinales la llave de la luz ¿ven que les dije que tenía que haber una de la luz? toma parry me ha matado continuar continuar obvio me ha matado me tenía que haber curado al máximo es que en este lugar es muy pequeño ¿dónde me deja? tengo que volver a hacer todo bueno lo voy a saltear a la gran mayoría acá no había nada pues no ahora voy con la vida llena hace rato que no me yo creo que me ha matado solamente dos veces por cosa por falta de vida ahí está bueno voy a saltear esto que ya lo hemos leído tengo que matar a los enemigos que hay por acá ahora están en la puerta de enfrente es que no me acuerdo si había ítems por acá me parece que no es mejor si vemos todo de nuevo los gritos que dan ahí están tomen bueno eso funciona por lo menos eso ha funcionado como sabía que iban a estar acá mira toma vení 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 toma toma no importa se me pega listo vamos a recargar un poco de están a la derecha ¿no? o acá ah no están del otro lado la llave de la luz ah no que están acá tomen a los dos uno menos ahí está del otro lado no sé si están tampoco creo que voy a recargar un poco el maná bueno no acá creo que no se abre ahora sí los gritos que dan pensé que era acá que estaban bueno vámonos nos queda en la última puerta que sería esta has usado la llave de la luz o sea que sin la llave de la luz no se podía pasar y acá está el mayordomo a ver eso es otro más o sea que son como muñecos sí pare como robots o algo así se mueve ¿qué está pasando? señor qué es esto es mi mayordomo me ayuda con los pormenores de la mansión tiene un enorme corazón pero es un poco rígido casi como una estatua es cierto le pido disculpas por ello señorito Emil dudo que sea siquiera humano hemos venido porque mi hermana ha recibido una carta procedente de esta mansión sí yo se las escribí lamento mi impertinencia como usted ha de saber el señorito Emil sufre a causa de sus ojos de modo que decidió esconderse del mundo detrás de esa venda alberga un enorme sufrimiento y siento que mi deber consiste en ayudarlo como sea posible escuché la historia de las hazañas de un héroe incipiente y decidí mandarle a usted una carta en su nombre sin embargo la respuesta que recibe procedía de la señorita yona espera me dices que yona y tú sois amigos por correspondencia así es señor con mis cartas solo pretendía que usted viniera a la mansión mis intenciones siempre han sido buenas creo que yona vio el intercambio de forma distinta ya parece que ella malinterpretó la situación en cualquier caso me alegra verlo por aquí hace años que sueño con el día en que podamos hacer algo con los ojos del señorito Emil ya veo ya veo ya pues lo lamento pero me temo que este chico que viaja conmigo no es un héroe ni un doctor sino un simple jovencito así que si nos disculpas se lo ruego estamos muy cerca la cuera para la enfermedad se encuentra en esta misma mansión y por qué no vais a buscarla por desgracia el lugar donde se encuentra la cura está testado de esas sombras abominables y no dispongo de las habilidades de combate apropiadas se lo ruego derroten a las sombras y restauran la visión del señorito Emil sabes que estás pidiendo algo imposible por qué no les pides algo así a nuestros invitados lo cierto es que no tenemos suficiente lo cierto es que no tenemos tiempo que perder así que nosotros nos ocupamos escucha jovencito no es momento de hacerse el héroe tenemos que cuidarlo uno de los otros Waze además tenemos que encontrar a Kaine de todas formas no sé cuánto se lo agradezco tengo una deuda imparable con usted ha obtenido la llave de la oscuridad yo me encargo la llave de la oscuridad ah que puede petificar a los enemigos dice a ver mientras no nos alcance a nosotros está bien allá de la oscuridad está el fondo tengo que volver a ver a ver tomen 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 pero me vas a ayudar o no no pasa nada no pasa nada Emil toma bueno por lo menos sirve para noquearlos un poco ah bueno sirve ah pero que lo hemos tirado a todos con las lanzas esa toma bueno bien me ha ido por suerte no tiene un escudo gota de defensa a ver la voy a usar ya está ¿no? y ese desaparecido tengo que usar las pociones estas no sé si dura mucho pero bueno toma ¿están muertos ya? parece o sea que no tengo que hacer nada pero no sé si me dará la experiencia ya de la oscuridad tomen a ver si me ayuda bueno uno petrificado ¿quién queda? no queda ninguno ¿no? no vámonos mira acá tengo una caja no no me puedo cubrir oh ya está ¿qué es esto? una mano hoja traccionera ¿ha obtenido la espada a mano? ah una espada hoja traccionera no ¿cuántos son? dos a ver el mapa ¿esto para dónde me lleva? tomen funcionó bueno pero me llevó solamente a uno toma oh petrificado también mejor me oscuro ¿no? otra de defensa planta medicinal a ver ¿cómo voy con el mapa? mejor entro en la habitación esta ¿qué hay acá? a ver pero esto está bastante limpio ¿no? esta zona y para que ellos no se han podido ingresar acá durante bastante tiempo la verdad no se abre una gota de defensa por favor tomen toma toma ¿quién queda? ok son muchos toma son bastantes me voy a llevar este toma toma no sé si me han tocado la verdad no tengo ni la mejor idea voy a un diccionario tomen con uno con uno con uno me alcanza y me sobra muerto ¿quién queda? es solamente este ¿no? ¿ya nos podemos ir o qué? ¿me dijo algo? ah no que es el compañero este a ver en la fogata hay algo no ¿no? ¿ya me puedo ir? era una trampa esto entonces vámonos ah la desaparición mira acá me puedo curar y podemos guardar partida o sea que voy a hacer o las dudas eh guardamos partida ahí ahí está vámonos 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 Este no será el de la oscuridad A ver Le voy a pegar con esto Toma Creo que no lo puedo pegar con la katana o si Ah si Algo le saco Toma Me lo voy a quedar más o menos cerca A ver Vamos que solo hemos quitado la mitad Toma Me sigue pegando pero no me saca tanto Por suerte Aunque rebotan La magia a veces no sé por qué ¿Ven como que va rebotando la magia? No sé si le estoy pegando o no Yo creo que sí Yo creo que sí le voy pegando Ahí está No nos quitó casi vida por suerte Mejor me le alejo un poco a ver Si le hago así Rebota Yo tampoco le puedo pegar A ver No le puedo pegar tampoco Bueno, será hora, ¿no? De que llegara ¿Y se le ha recuperado la vida completa? Ah, pues no Se perdió dice Toma Bueno, ahí lo va siguiendo Uno Pero no le saco nada A ver Una De defensa Ya que tengo muchas Toma Y una medicina ¿Le saco algo? Sí, algo le saco Olé Toma Algo le saco No mucho pero Es que lleva como un escudo Ahora Toma Ah Se está volviendo a cubrir de nuevo Los pitidos Vamos que se le queda poca vida Tiene demasiada defensa A ver si viene Sí viene Vamos Aunque le Ahí está Ahora, ahora, ahora Ahora Ahí está Y el libro A la mierda No sé No sé qué libro era Pero es que también tenía una cara No era del principio O sí A ver las páginas que dicen ¿Qué? 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 Ah, tiene un brazo sellado Remolino oscuro Remolino oscuro Ataca con espadas giratorias Mágica Carga El ataque Aumenta el número de espadas Pero ¿Qué? Maldita sea Ese pasaje Se grita En forma de código O algo así Todas esas penurias Para encontrarlo Y ahora Anda Llevese Está de vuelta Por favor Deje que yo me ocupe De esto Señorito Emil Voy a echar el resto En descifrar este código Pienso invertir el tiempo Que haga falta No voy a fracasar Sebastián Vaya El siriente tiene nombre Y todo Y calculo que sí Porque si no ¿Cómo lo va a llamar? El chico que siempre anda Correteando afuera Me ha dado una flor preciosa Me pregunto si Popola sabrá ¿Cómo se llama esta flor? Bueno Hay un montón de niños Correteando afuera ¿Ya puedes salir? ¿Ya puedes salir? ¿Cómo se llama esta flor? ¿No? ¿ improbat Arev? ¿Cómo se llama esta es jonera? ¡ łat clown! Me comparte ¿Cómo se llama esta flor? Gracias. Gracias. Yona está enferma y no suele salir de casa. ¿Crees que podrías seguir mandándole cartas cuando encuentras un hueco? Será todo un placer, señor. Adiós a todos. Gracias. Cuidate, Emil. Espero que tus ojos mejoren pronto. Ha obtenido ver sus sellados. A ver qué fue lo que le dijo. Vamos moviendo. Es que quiero ver a ver qué dice. Tenemos que encontrar al Grimor Negro. Hemos encontrado todos los brazos sellados. ¿En serio? ¿Tan rápido? Pues eso parece. A ver. No, es que nos debe faltar bastante. Tengo que encontrar el Grimor Negro todavía. Yo creo que vamos recién por la mitad del juego. Más o menos. A ver. Espero que no aparezca más sombras ahora. Que no quiero más. Y en esa no está. El miniboss ese. Que de por sí es duro. El problema es que esta no me ayuda de cerca. A ver si le cambio la orden. ¿Cómo era? Órdenes. Caine. Necesito ayuda. Ahí está. ¿Y cómo voy? Plata medicinal no tengo. Voy a comprar. Total. Valen 100 cada una. Así que no pasa nada. Si compro 6, 7, ¿no? Es que ahora los enemigos se sacan cada vez más. No sé si hay armaduras para comprar. Voy a revisar. Tengo que recomendar las palabras que hemos encontrado también. Y voy a revisar la espada que nos han dado también. Bien. Un mapeo de la ciudad y ya hemos llegado acá. Yona. No hay que dormir. Yona. Tienes que descansar. Lo sé. Todavía no tengo el melón. El... Digo la calabaza. Calgro ya habrá crecido, ¿no? Es que estuvimos bastante afuera. Yona. ¿Tienes que cerrar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O puede que sí, a ver. Cosechar. Ya está, ¿no? Está ahí en las plantas. Las flores, no sé qué son. Consigo cosechado semillas de luna dorada por 7. ¿Y acá? Esta todavía no está. La calabaza ha echado raíces ya. Igual no creo que le falte mucho, ¿no? Vamos a llevar esto de acá. Todavía tengo misión de secundaria desde el principio. Yo tengo por no gastarme para comprar una calabaza. Vamos. Pero hay que usar la huerta, ¿o no? Hay que usarla. Quiero aprender a cocinar para dar humo. Voy a ponerme a trabajar en una nueva receta. Uy, uy. A ver. Es que se olvida la mitad de las cosas, Yona. La vez pasada, o era... Que no se pasara la cocción o que cortara los pedazos. Y yo le dije que no se le pasara la cocción. Pero dejó los pedazos re grandes. Opola, la tos de Yona va a peor. Uf, eso no es bueno. Necesita más medicamento, por favor. Lo cierto es que me quedo sin existencias. Odio pedirte esto, pero ¿podrías considerarme un mujo de vapor? Quiero decir, cerca de la puerta sur. Mujo de vapor, ¿no? No tardo. A ver, cerca de la puerta sur. Oh, me lo... Va, deja marcado. Ah, es para aquel lado. Ya sé para dónde es. Ya sé para dónde es. La puerta sur. A ver. Cargando. Creo que... A ver. Sí, es para allá. Pero... Puedo saltar por acá. Es por donde se sale, ¿no? Oh, de paso podemos pasar por la tienda. Tere, 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 tene. Oh, a la vuelta. Vamos a pasar por la tienda. Oh, no, espera. Mejor me voy a... Ah, es que no sé si comprarme. Sí, no. Es que me voy a comprar, creo. Era acá, creo, ¿no? ¿Este eres? Vallas, tronco. No, esta no. ¿Será este, no? Sí, este. De las pociones. Les quiero comprar plantas medicinales. No sé, unas... Bálsamo curativo. No. Hierba, antíoto, lombriz de tierra. Los mapas también. Que no los tengo comprado. Ahí está. Quiero que no les haya comprado los mapas. Bueno, a lo mejor no los tenía. Porque es el del Boca de las Leyendas y no sé de dónde más. ¿Y esta es la Puerta de Azur, o no? Ahí está. ¿Y las gallinas? Musgo de vapor. ¿Uno solo? Emil. ¿Pero qué es acá? ¿No se habrá enfermado también, o no? A ver. Algo le pasó. Ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Deprisa. A ver. ¿Habrían atacado la mansión? Me encantaría conocer a Kain, a la chica de la que me había hablado Darmo. Seguro que es muy dulce y dice cosas más bonitas. ¿Sería mamá también así? Bueno. Cosas bonitas no creo. No parece estar enfermo. Creo que es fruto del cansancio. No me quiero ni imaginar lo duro que debe haber sido recorrer todo ese camino sin ver nada. ¿Está bien, Emil? Estoy viendo. ¿Eh? Poco a poco, ¿vale? El aire está vibrando. Lo noto bajo los ojos. ¿Cuánta presión? Ah, maldita sea. Hay demasiados. Fuera. Todo el mundo fuera de la aldea. Vienen las sombras. ¿Eh? Parece que ya están aquí. Vamos, 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 vamos. A ver. Más sombras. ¿Pero por qué vienen las sombras? A ver. Informe de la Comisión de Purificación Mundial. El... El primer estancamiento está funcionando. Bueno, esos son escritos antiguos, creo. Bueno, si son esas poquitas, no pasa nada. ¿Por qué puerta ingresaron? ¿Por qué puerta ingresaron? Si son esas poquitas, no pasa nada. ¿Por acá vinieron? No. ¿Por qué puerta era? Por esa no. Por esta no. Esperá. No, por la otra. Yo creo que por esta. A ver. ¿Querés correr? Creo que no quiere correr más que esto. Sí. Ahí están. Ahí están. Mira la cantidad que hay. ¿Qué está sucediendo? No hay tiempo. Llévalos a la biblioteca. Y que alguien cuide de Yona. No te preocupes, yo me encargo. Ah, pero que ella es maga. No dejéis que os hagan nada. ¿Entendido? De descuida. Venga, corre, Débola. Que voy, que voy, que voy, que voy. A ver, toma. Tomen. Ahora. Toma. Vamos. Vamos que podamos. No son muchos. Bueno, y hemos conseguido un montón de palabras también. A ver, ¿qué ha pasado? Uy, un boss. No, bastante grande el boss. Y... No sé por dónde es que anda Kain ahora, pero bueno. Bien Bien, tenemos que pelear contra el boss o no Ahí está A ver, le voy a pelear con las lanzas Toma No le saco mucho Es que no puedo Ir más ahí, ¿no? Puedo Cuando ataca sus brazos son vulnerables, dice A ver Intentemos saltar ahora, cuando podamos Ah, que hay sombras también acá Ahora A ver Es que me quedan dos acá ¿Y mi compañera qué? ¿No se dónde está? ¿Y mi compañera qué? A ver Ahí la voy pegando Es que no puedo saltar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Toma Ay, no la puedo pegar Algo tiene que haber Que estoy haciendo mal, ¿no? Aunque le puedo pegar acá igual ¿Viene? A ver si me A ver si me pega Ahí está No, me puedo pegar Mierda Bueno, menos mal que Que me compré Las plantas medicinales, ¿no? Menos mal El problema viene Espera Toma Bueno, algo le saco Toma Y Ahí está Tengo que ponerle a las manos Cuando bajen Un brazo menos A ver Se cae ahora Bueno Y le vuelve a crecer Pero necesito ayudar a alguien A ver Pero le habremos quitado vida ¿O no? Tengo que seguir atacando, ¿no? A ver Es que no sé En qué parte se va a parar Ah, que Vamos a subir Por acá Bien Y sí La verdad que sí No sé No sé Que se podía subir por acá Bueno Pero si me tira así Espera Los voy a dejar ahí Ahí va Ahí va Espera Pero si es el todo bien No lo entiendo Ahora, 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 ahora Magia a la boca Toma Espera Eh Bálsame curativo Toma Es que le estoy lanzando magia Toma Toma A ver Le vamos quitando algo Aunque sea Sí Algo le vamos quitando Gente Pero igual Es poco Lo que le vamos quitando En comparación O yo le voy pegando acá En las manos Mientras Ahí está Ahí está Ahí está No Me ha tirado Me ha tirado ¿Dónde estoy? No Se le ha desaparecido Posión recuperadora Me ha tirado A ver A ver Ahora como Es que quiero subir Pero no puedo No me deja subir Encima debemos perder La oportunidad De De la De la Atake fuerte Toma Debemos perder La oportunidad Del ataque fuerte Toma Toma Acá Hay que ir para acá Toma Ahí está Un golpecito más Se complica un poco Toma Bota de fuerza ¿A dónde fue? Bueno, si se fue para allá mejor Mejor si fue para allá Va a ir a la biblioteca, ¿no? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Espera que me voy a Cuidar un poco Creo que me voy a colocar una de fuerza y una de magia ahora Cuando llegue Ahí está, a ver Le tengo que pegar a los pies, ¿no? Una de fuerza Y una de magia ¿Qué pasa la magia que hace? Los ataques de México causan el doble daño durante 60 segundos Jota de defensa Ahí está Me he hecho todo Lo que pueda Mirá la cantidad que le saco ahora ¿Vieron? Es que le va bajando rapidísimo ahora la vida Ahí está Es que las tengo que usar Es que este pedazo es solo Aunque no dura mucho Medio minuto nomás Es que como me podía caer ahí del muro Era mucho más complicado Medio tarde llegó ¡Oh! Yo! ¿Eh? ¿Qué? Un poco tarde llegó Al pie, al pie, al pie Al pie Al pie Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Toma Vamos que le queda poco Ahí está Vamos que ya se muere Yo le voy pegando Lo más fuerte que puedo Uy, me largó re lejos A ver si podemos Tengo que saltar ahora Toma Vamos que no va a llegar Listo, muerto No le puedo pegar No le puedo matar ¿Por qué? ¿Le tengo que esperar en algún lado o algo? ¿Qué hago? Es que no se muere Es que no sé qué quiere que haga A lo mejor Temos que subir o no A ver A lo mejor Lo tenemos que matar acá En la biblioteca Puede ser o no Puede ser que lo tenemos que matar Acá en la biblioteca Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí está A ver A ver, a ver, a ver Ahora, 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 ahora Ahí está Che, pero Qué raro el boss este, ¿no? No ha sido uno de los más complicados Pero sí uno de los más fastidiosos Porque Más que nada El lugar donde teníamos que pelear Me parece que fue lo más complicado No nos ha matado, por suerte Nos ha dejado a uno de vida Pero no nos ha matado Ya está, ¿no? Espero que nos dé algo bueno Versos ya los tenemos todos A los versos sellados ¿Listo? A ver, vamos a rescatar a Yona Ahí Que se ha quedado ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, pero que está haciendo de sombras A ver Hemos Hemos cambiado esto Mirá Ahora tenemos Estas lanzas Ya sé cómo se cambia Ahí está Hemos conseguido Más palabras Lo que sí que Gasta demasiado maná Bueno, ya sabemos Lo que le dijo ¿O no? Ya sabemos lo que le dijo Sí, pero ¿por qué hay tantos? Ahí está Mirá la cantidad que hay Toma Tomen Ahí está Mirá la cantidad que son Ya está Tantos hay Ahí Ahí se los podemos matar A todos rápido Una planta medicinal Pero es que siguen reapareciendo Y reapareciendo Y reapareciendo Listo Es una invasión A ver Un gusano Lo reventó Pues seguramente Sí, a ver Otro boss Hay que pelear Ahí en los Cazos ¿No? Toma Uno menos Sí Hay que pearle En los tentáculos Nomás Toma 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 Uno menos Toma ¿Quién queda? Queda Ese nomás Mi vida Planta medicinal Queda uno Este nomás Queda Queda ese Ahí está ¿Listo? Ah, el del medio El del pecho A ver Vamos Queda solamente este Es que se está cubriendo Ahí está Ahora ¿Listo, no? O le queda Alguno más Ahora A ver No le puedo pegar Ah, se está levantando Sí Está cubriendo demasiado rápido Eso sí Ah, en eso le doy la razón ¿Y ahora qué? Le seguimos pegando ¿No? Es que nos va a matar Como si íbamos así Como si íbamos así Nos va a matar Una gotita de magia De estas O se le doy pegando bien ahí Tenemos que ir rápido Para la cabeza Después Que me sigue pegando Ahí está Ahora Vamos rápido Ahí está No puede ser que se iba A fuera tan rápido La verdad No puede ser Eso es No nos pegaron en el corazón, no sé cómo. Pero nos pegaron en el hombro. ¿Y este quién es? ¿Este no es el del principio? ¿Qué es el hombre? ¡Suscríbete al canal! 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 Nos ha robado los versos sellados, desgraciado. No los puedo pegar. No me deja. Espera. ¿Qué es esto? Va a ser un curativo. Perfecto. Es que nos puedo contrar a todos. Es que no sé si le tengo que pegar o qué. A ver. No los puedo pegar. Creo que mi interés es la invocación o no. No, no lo voy a poder pegar. No sé si tengo que aguantar o qué. Pero no lo puedo pegar ahora. Cada vez que le quiero pegar se va. Yo creo que le tengo que... Ven, mira. Ahí se va. No, no lo puedo pegar. Ahora. Toma. Toma. Algo le voy sacando. Ahí está. ¿Y ahora qué? Explosión oscura. Listo. Lo hemos recuperado. Ya está. Toma. No me vas a poder pegar. No me vas a poder pegar ahora. Ahí está. Y hemos recuperado. Lanza oscura. Toma. No pasa nada. No nos va a poder pegar. Tenemos que ir recuperando versos de a poco. Y ahora hemos recuperado. ¿Qué? Ah. Lo pasé demasiado rápido, ¿no? Ahí está. Y ahora recuperamos. Fantasma oscuro. Espera, espera, espera. La vida. Balsam curativo. No pasa nada si nos golpean ahora. Vamos que ya se muere. Ya está, ¿no? Yo me he recuperado remolino oscuro. Y ahora... Voracidad oscura. De a poco, de a poco vamos recuperando. Muro oscuro. Ejecución oscura. A ver, voy a probar el otro. Era así. Así. Ejecución oscura. Quiero probar el fantasma oscuro. A ver. Fantasma oscuro. A ver qué tal es. Ahí está, Andra. Tengo que tener cuidado. Que mantenga la distancia. Bueno, pero me voy a pegar igual. Ahí está. Toma. Fantasma oscuro. Encima, ahora... Estoy solo, pará. Magia. Magia a full. Toma. Ahí está. Ahora. Este episodio va a ser un poco más largo. Parece. No, que nos han atravesado a nosotros. Capito. Ah. ¿Qué pasa? Ah. 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 Quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Es posible que ¡seguirte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y ok no a ver y encerrar a la sombra o no hacer Nada y dejar que nos aniquilen A ver vamos a Es que vamos a petrificarla A ver No nos queda otra Es que Si nos aniquilan se termina el juego creo Vamos a petrificarla A lo mejor después vuelve No sé Es que es lo que ella quiere Ahí no funcionaba No se aniquilan A ver, calculo que lo vamos a poder especificar en algún momento ¡Gracias! Bien, a ver Sí, lo quiero guardar Ubicado, ahí está Es que lo tenemos que guardar, ahí está ¿Guardamos? Se han encontrado mutuaciones en estructuras celulares subcutáneas Se cree que el aumento de problemas mentales se debe a los factores externos 100 años más tarde ¿Cómo que? Ah, no, 5 Yo digo 100 años más tarde, no, 5 años más tarde Ah, pero que las sombras han mejorado Mira, van con escudo, con todo Van con armadura Y ahí seamos nosotros, ¿no? Bueno, hemos crecido A ver Ahora podemos usar espadas y lanzas a dos manos Objeto está Espada a dos manos, lanza Bien A ver Toma Lanzas también, ¿no? Renacer, ¿qué es esto? No sé qué es esto, a ver Toma Mejor le voy a este que tengo acá en el piso A ver Toma Che, pero Saco algo Voy a Tienen que revisar bien las cosas Lanzamiento lunar Contrato virtuoso Bueno, esta es la que tenía Del principio Que es la que más me gusta, la verdad Bueno, vamos mejorando un poco Con los movimientos, ¿no? Toma Ahí, a este A ver Es que se me va la cámara Tampoco Tengo que sacarle las cosas, ¿no? La armadura O eso pienso Toma Ahí está A ver si se muere Es que son duros Con las armaduras Y eso Hemos Obtenido la palabra Odo ¿Qué es lo que hay? A ver Los Los encierro Ahí a todos Toma O le pego a los tres Si hago más A ver ¿Qué pasa si hago en uno? Kusanagi Bueno Esto es para romper Armaduras, creo Mucho más fácil Creo que son demasiados Soy un poco más lento, sí Pero bueno Es lo que hay Toma Ojo Nada mal A ver Es que Ellos al llevar bastantes Armaduras Es complicado Reventarlos Ve que son más duros Pero no me sacan nada Igual Y Elementarse igual, ¿no? Voy a colocar uno de fuerza Ahí está, toma Muerto Me queda solamente este Y el otro Toma Vamos Queda este Ahí está Guía Otra Otra pobre víctima Maldita sea ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, a ver Ah, que le tengo que ir a Hablar con ellos Pues la verdad que sí Que ya me da por ir A ver Este sitio es peligroso Deberías volver Adiós Levántate Levántate Cielo Por favor Levanta No creo que se levante La verdad Ahora las malitas sombras También están atacando La aldea Y para colmo Van blindadas Esta aldea tuya Parece que va de mal en peor Todo es culpa del señor de las sombras Aquel día cambió todo Cinco largos años La verdad que sí Cinco años pasaron La verdad que sí ¿Sí? ¿Sí? La verdad que sí De ver ¿Sí? 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 Ahora Pola te estaba buscando, ¿no? Eso es Bueno, gente Yo creo que hasta acá hemos llegado por el día de hoy Se han llegado hasta este punto No se olviden de suscribirse y de Darle al like Y nos estamos viendo el día de mañana Con el siguiente episodio de Nier Replicant Entonces yo me voy despidiendo, gente Nos vemos y chau chau ¡Gracias!